Vámonos ahora con nuestra consentidaza y siempre muy querida doña Silvia Pinal. La primera actriz se elevó en grande un año más de vida. Una pachanga, una reunión, bueno, tremendo, chéquense la nota. Con lágrimas sinceras, Silvia Pinal manifestó su felicidad en una fiesta sorpresa organizada por el periodista Juan José Origel con motivo de su cumpleaños. Esta estrella internacional así cumple un año más de vida. Mira, llega llena de satisfacciones, de salud, bendito sea Dios, porque estuve unos días mala y ya estoy bien. Y Alejandra también ya está bien. Hace un año andábamos por Venecia, por Italia, por España y ahora él se va y yo me quedo. La invité, la invité, pero no puede ir porque tiene trabajo. Hoy lo dije en el programa que lo que le daba gracias a Dios era haber conocido a Silvia. Amigos como Jacqueline Andere, Norma Lazareno, Lolita Ayala y Yadira Carrillo, entre otros, celebraron también las cualidades que hacen única a Silvia Pinal. En esta vida también. Bueno, a mí lo que me dicen de mí, que soy muy trabajadora, que les choca. Hermosa. Choca que soy tan trabajadora. Hermosa, trabajadora, honesta, buena amiga, buena madre, buena hija. Yo te lo puedo decir, porque es más difícil que ella te lo diga. Es una existencia plena que antepone al ser humano que al artista y que se vive de esta manera. Ay, afortunadamente, sería terrible al revés. No, yo me siento muy orgullosa de mi trabajo, de lo que he hecho, pero eso es lo que yo he logrado. Y yo estoy en primer lugar. Reírnos, divertirnos, llorar, no cantar. Feliz cumpleaños, Silvia Pinal. Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente. Doña Chivis. Feliz cumpleaños, Silvia Pinal.